Hola a todos, bienvenidos al canal. Lo primero que voy a hacer es que voy a usar el primer de Hale. Lo voy a aplicar solamente en las zonas donde siento que tengo los poros un poquito más abiertos. Después voy a tomar el primer de NYX Honey Dume Me Up y lo voy a aplicar en toda mi cara. Y voy a continuar con la base de Milani. Yo soy en la Medium Beige. Y lo voy a aplicar en todo mi rostro y lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Muy bien. Después voy a tomar mi corrector de Gok. Lo voy a aplicar en una forma de triángulo abajo de mis ojos. También lo voy a aplicar en mi frente, nariz y un poquito en la barbilla. Después con mi Beauty Blender me aseguro de que voy a difuminar hasta que todo se vea uniforme. Que se borren esas líneas donde empieza el corrector y donde empieza la base. Y que todo se vea así como muy parejito. Entonces ahí ya paso al siguiente que es el polvo transducido de Laura Mercier. Voy a aplicarlo debajo de mis ojos para sellar mi corrector. Después tomo mi primer de Elizabeth Arden y lo voy a aplicar en todo mi ojo con una brocha de ELF. Y después tomo la paleta de Milani, la sombra más naranja. Y la voy a aplicar sobre toda la cuenca del ojo y también en las esquinas exteriores. Después tomo la zona más clarita y lo pongo en todo el párpado móvil. Después tomo la sombra un poquito más oscura, color tabaco. Y la aplico solamente en la esquina exterior y un poquito en la cuenca del ojo. Tomo mi Stylist Style Color Lock en tonos Golden Coat y lo aplico en mis lagrimales para dar un efecto de más luz. Regreso a mi sombra más naranjita y la aplico en el párpado inferior. Otra vez tomo el color Lock y lo pongo en la línea del agua. Después tomo un pigmento color coral de la marca Vogue. El número es GPG32. Glitter dorado Goldilocks de la marca Pitsy solamente en el lagrimal. Y por último paso a mi parte favorita que es ponerme las pestañas postizas de Ardell. Un poquito más de definición al ojo. Por último me voy a tapar los ojos para que puedan ver la revelación del look. ¡Tarán! Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video junto con estas caras raras que estoy haciendo para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!